bienvenidos amigos a mi canal nuevamente estamos en videorecetas jerechure donde ustedes van a aprender a hacer los diferentes panes de fruta de horno hoy hoy vamos a hacer unos riquísimos y exquisitos besos unos besos colorados arnizados con azúcar hoy van a aprender la receta para que ustedes lo hagan sigan síganme pues en mi canal inviten a sus amistades a suscribirse y posteriormente seguiremos haciendo más y más recetas de diferentes panes de aquí de la región de tierra caliente bien vamos a pasar ahora a los ingredientes bien amigos estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestros besos colorados de fruta de horno utilizaremos medio medio kilo de harina de trigo de todo uso vamos a utilizar 100 gramos de manteca vegetal también le pondremos 50 gramos de azúcar 7 de 7 a 8 gramos de sal que es poquito menos de media cucharada y 10 gramos de levadura que viene siendo una cucharada sopera también va a llevar 7 gramos de bicarbonato 7 gramos de bicarbonato que vienen siendo también poquito menos de media cucharada utilizaremos suficiente azúcar para espolvorear y color rojo fresa del que se usa para las gelatinas o las aguas frescas para colorear nuestros besos estos son los ingredientes que vamos a utilizar amigos y amigas para elaborar nuestros besos de fruta de horno muy bien vamos a comenzar colocando nuestro medio kilo de harina vamos a vaciar en el centro el azúcar en la sal el royal y vamos a ponerle agua para disolver los líquidos en el centro bien también vamos a poner la cucharada de levadura que viene siendo 10 gramos 10 gramos de levadura aquí en el centro hasta que se disuelva y comenzamos a agregar nuestra harina el centro para comenzar a integrar todos los polvos agregando el agua necesaria poco a poco poco a poco se va a ir agregando se va a ir agregando los líquidos bien cuando ya está en este punto agregamos nuestra manteca vegetal para integrarla a la masa tiene que amasar aproximadamente unos 10 minutos y solamente estoy utilizando medio kilo de harina solamente para que ustedes aprendan a hacer los besos pero si ustedes quieren dedicar al negocio pueden hacer un kilo dos kilos o tres kilos depende la cantidad que quieran vender o la cantidad que quieran hacer para una fiesta de bautismo en piñata convivio ya que con estas estos panes pueden ustedes agasejar a sus invitados bien amigos como ven ya la masa ya se despega de la mesa la masa esta elástica ya se puede trabajar bueno después de haberla amasado vamos a bolearla vamos a hacer nuestras bolitas de aproximadamente unos 30 gramos tienen que ser bolas unas bolas chiquitas de ese tamaño más o menos para que nuestros besos que al esponjar la masa van a crecer un poco vamos a trozarlas todas bien amigos ya estamos terminando de hacer nuestras bolitas tienen que quedarte hasta el tamaño nos salieron en total 13 9 12 15 18 23 van a ser 23 besos vamos a dejarlo reposar por una media hora hasta que doblen su volumen para hornearlos bien vamos a doblaron su volumen ya esponjaron ahora los vamos a colocar en la echarola todos aquí bien acomodaditos ya que están todos colocados aquí en la echarola vamos a hacer la presión vamos a hacer esto así vamos a hacer esto bien ya estamos terminando van a se aplanan así por las orillas quedando abultaditos del centro por las orillas en la edad así para que queden así todos ven y vamos a esperar este otro entre 15 25 minutos para que vuelvan a levantar y ahora si los vamos a hornear bien vamos a meter al horno el horno se precalentó a 180 grados vamos a hornearlos a esa temperatura por unos entre 15 a 20 minutos bien ya que se enfríen para ponerles la pintura y el azúcar bien ahora vamos a preparar el color que le vamos a poner aquí este a nuestros besos y con esto es suficiente tenemos que hacer 3 o 4 mas vamos a meter la hoja vamos a meter si Así es como tienen que ir quedando todos nuestros besos, vean como quedan los besos. Estos son los famosos besos de la fruta de horno, que ustedes van a preparar después cuando ustedes quieran hacerlos, para algún convivio, una fiesta o simplemente para hacer negocio, háganlo. Bien, ya estamos terminando, estamos terminando de poner el azúcar con el color. Estos son los besos que ustedes van a hacer. Y ustedes podrán probarlos después, o saborearlos. Están muy sabrosos, muy ricos. Pueden acompañarlos con una leche, con un chocolate. Bien. Gracias pues por estar conmigo en este video. Los invito para que continúen suscribiéndose a mi canal, Video Receptos Canature. Denme like y tocan la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!